Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Strataforio Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos hoy con un episodio muy cortito de Trens in World 2020. Ya sabéis que intento traeros todas las locomotoras y os intento explicar hasta el último detalle de cómo conducirlas, ¿vale? Con todos los sistemas de seguridad activados. Pues bien, hoy es el turno de la clase 166. Ya lo estáis viendo justamente aquí delante, ¿vale? El 166, esos tres dígitos marcan la clase del tren, ¿vale? Estamos en el DLC de Great Western, fue el segundo que sacaron y la verdad es que es un DLC muy, muy, muy divertido. ¿Qué comentar de esta máquina? Esta máquina transmite sensaciones muy rápidas al conductor, ¿vale? Cuando le pedimos que acelere, acelera. Cuando le pedimos que frene, frene. Es una máquina muy rápida, además muy silenciosa. Yo creo que el tema del habitáculo por dentro está muy bien conseguido porque insonoriza muy bien todo lo que es el tema del sonido. Y también comentaros que es muy fácil de manejar porque solo tenemos una máquina, ¿vale? Imaginaos que tenemos una palanca mano izquierda, la cual si apretamos hacia delante frenamos y si la tiramos hacia atrás aceleramos. Es muy sencillo de llevar, chicos, y vais a ver que en cuatro pinceladas lo vais a dominar como el que más, ¿vale? Comentaros, podemos tener el tren tal y cual está aquí, ¿vale? Con las puertas abiertas, motor apagado, todo desconectado, ¿vale? Así que poco a poco nos vamos a hacer con él. Vamos a intentar familiarizarnos. No voy a entrar mucho por dentro, ¿vale? Esto ya os lo dejo a vosotros, pero que sepáis que, ¿veis? Es que justamente me esperaba esto, ¿vale? Cuando está rato que no tocas el tren te dice, oye, ¿quieres que lo lleve otra persona? Porque claro, entonces es mundo abierto y puedes ir caminando, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que no quiero renunciar, lo voy a conducir yo. Os voy a enseñar rápidamente lo que vendría a ser el tren, ¿vale? Por dentro que es una auténtica pasada. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros, ¿vale? Aquí tenéis los conmutadores para la puerta y demás. Hay un montonazo de cosas. Lo que vamos a hacer es entrar, vamos a cerrar la puerta y sobre todo ahora habrá un momento que estaré muy en silencio porque quiero enseñaros sobre todo el tema del sonido dentro de la cabina, ¿vale? Es que está muy bien insonorizado. Primero de todo, ¿vale? Nos hemos de mirar que esté el motor arrancado. En este caso está parado, no oímos nada, así que apretamos aquí y lo arrancamos. ¿Vale? Debería empezar a arrancar esto, ¿vale? Ya ha salido ahí el humillo inicial y ya tenemos el tren arrancado. Vale, pues con eso lo siguiente a hacer sería activar los sistemas de seguridad. Muy fácil, chicos. Os vais al panel de atrás y buscáis uno que pone AWS, ¿vale? Si no veis las letras o os es difícil, ¿vale? Aquí tenéis la luz de cabina, ¿vale? Siempre disponible para poder manejar un poquito todo lo que vendría a ser la cabina y poderlo ver. ¿Vale? Aquí tenemos el AWS, lo activamos. Perfecto. Y después de sistemas de seguridad tenemos que activar todos estos, ¿vale? Fijaros que este pone normal, así que ya está bien. Este pone aislado, lo tenemos que activar en normal. Y este pone aislado, lo tenemos que activar en normal, ¿vale? Con esto tendríamos todos los sistemas de seguridad disponibles aquí en Great Western. Bien, vamos a hacer una iluminación del tren. Esto es que los pasajeros tengan conectadas las luces. Vamos a colocar esto en Daylight, ¿vale? Aquí lo veis que pone Day, ¿vale? Hay que ponerlo ahí. Después, estos son fallos. Esto es la luz de la cabina, ¿vale? Esto es el desempañado del parabrisas, que en este caso no hace falta. Y por lo demás ya lo tenemos, ¿vale? Vamos a asegurarnos de que las luces estén correctamente posicionadas, ¿vale? Tenemos aquí las de adelante, que están perfectas. Y vamos a las de atrás, que están también perfectas, ¿vale? Hoy nos ha cogido un día así nevado, friolero, ¿vale? Bastante guay. Ok, siguiente cosa, ¿vale? Hemos activado la luz de cabina, vamos a activar las luces de los instrumentos. Le damos aquí. Tenemos diferentes graduaciones, ¿vale? Tenemos apagado, flojito, mediano y fuerte, ¿vale? Como siempre yo, os aconsejo fuerte, no escatiméis en temas de seguridad. Y lo siguiente sería cerrar las puertas de los pasajeros. Comentaros, tenéis dos botones, ¿vale? Aquí el botón de arriba azul y el botón de abajo rojo, ¿vale? Y aquí lo mismo, botón azul y botón rojo abajo. Bien, estos botones son de las puertas de la izquierda y estos son de la derecha. No debería haber ninguna luz activada, por lo que en esta luz azul que tenemos aquí marcada, le damos y cerramos las puertas, ¿vale? Ahí vemos las puertas. ¿Cómo se cierran? Perfecto. Ya tenemos a los pasajeros, tenemos las puertas, tenemos todo. Vamos a darle un poquito de calefacción porque están en pleno invierno y lo van a agradecer realmente. La llave principal la vamos a conectar para poder mover esto de aquí. Lo vamos a colocar hacia adelante y vamos a apretar la Q, o en este caso, la WS, ¿vale? Yo con la Q aprieto tanto el pedal como el botón, ¿vale? Fijaros que con la tecla Q aprieto este y este, ¿vale? Pero vosotros podéis apretar tanto el pedal como el AWS. Ok, ya tenemos todo preparado. Vamos a hacer un pitido, un tono agudo y luego uno grave, así que... Bueno, lo he hecho un poquito al revés. Vale, y el último sistema sería este de aquí, que lo podéis poner conectado y esto lo tenéis que dejar en aislado, ¿vale? Es decir, esto conectado y esto aislado. ¿Por qué? Porque esta cosa de aquí, que he estado mirando el manual que tenemos en Discord, abajo en la descripción tenéis el enlace a Discord y ahí tenéis todos los manuales de Tracing World, comenta que esto se va a dejar en modo aislado, si no, no permite acelerar el tren, ¿vale? Os lo voy a enseñar, básicamente, pero si lo ponemos en normal, esto lo pondríamos en desconectado, ¿vale? Imaginaros que ya estamos preparados para salir y yo le digo, oye, pues venga, arranca. Fijaros, ¿eh? El tren no se mueve, parada, parada se mueve. Y dices, ah, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Bueno, pues ese es el sistema, ¿vale? Lo podéis dejar encendido y esto de aquí aislado, ¿vale? Y con eso, si le dais, ya deberíamos poder arrancar. Ahí está, ¿vale? Ya empieza a traccionar. Y es que no se oye nada porque la cabina está muy bien aislada del sonido. Vamos a dar un poquito más de potencia. Os voy a enseñar todo, chicos. Os voy a enseñar cómo salir del frenado de emergencia. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a simular una frenada de emergencia. No os asustéis, no os preocupéis, pero es muy sencillo, ¿vale? Será un episodio rápido. Esto de aquí, limpia para brisas, ¿vale? Vosotros podéis configurar mínimo 25, 50, lo que deséis, ¿de acuerdo? Podéis ponerlo así y en caso de que llueva, pues ya podréis ver un poquito, ¿vale? Comentaros que los días de nevada fuerte o los días de lluvia fuerte, lluvia lejera y demás, dan una sensación al juego increíble, ¿vale? Ahora estáis viendo unos gráficos, pues, normalitos, para así decirlo. Pero creedme que este juego con lluvia y con nieve mejora muchísimo. Bien, pues ya tenemos nuestra clase 166 en marcha. Habéis visto qué rápido se ha puesto en marcha. Una composición de tres vagones y, bueno, muy sencilla, ¿eh? De llevar. Ahora vamos a darle un poquito más de caña para que podáis ver... la potencia que tiene, ¿vale? Y lo rápido que le alcanza, ahora cuando pase la última. Vale, ahí está. Perfecto, le damos máxima potencia 7. Tenemos una alerta. Vamos a decirle que OK. Vale, siempre que hayáis pitidos y demás, darle un toquecito al AWS y al DSD para confirmar que estáis atentos, ¿vale? Y lo habéis oído. Bueno, ya estamos llegando a nuestra primera parada, ¿vale? Vamos a hacer un servicio y después nos metemos con el freno de emergencia. Ya vais a alucinar porque parece que esta máquina nos trata bien, pero cuidadito con el freno de emergencia, ¿vale? Si no estamos atentos vamos a tener que pringar muchísimo. Ahora os explicaré. Venga, nos vamos acercando a nuestra primera parada. Vamos a entrar a 30 millas, que es bastante fuerte, por cierto. Ahí tenemos nuestra paradita. Y vamos a irle aplicando ya un poquito de freno fuerte, ¿eh? Ahí está, perfecto. Ahora aflojamos. Ya os digo, es muy sencillo de llevar esta máquina. Es muy agradecida. Ahí nos estamos acercando. Vamos a poner esta cámara. Que si no, no lo veo bien. Bueno, más vale que ponga esta, que si no. Frenamos un poquito más. Y ahí está. Suavecito. Suavecito, ¿vale? Vale. Tenemos parada la nave. O la nave, la máquina. Y vamos a darle a habilitar puertas del tren. Vale, con eso abriríamos ese lado. Ahí está. Todas las puertas abiertas, perfecto. El otro lado cerradas, ¿ok? Vale. Va saliendo la gente. La cámara me hace cosas raras. Momentos raros. Vale, había un montonazo de gente, pero un montonazo. En nuestro tren. Vale, seguimos cargando viajeros. Madre mía, sí que ha bajado gente, ¿no? Uy. Está parada, tíos. Madre mía. Vale, pues lo que os decía, ¿vale? Ahora vamos a cerrar las puertas. Vamos a arrancar. Vamos a darle caña. Y os voy a enseñar el tema del freno de emergencia. Es muy puñetero. Esta máquina puede que os lleve a la frustración. Porque, digáis, es que estoy apretando cualquier cosa. Estoy apretando todo. Y no salgo del freno de emergencia. Bien. El freno de emergencia tiene un cooldown, chicos. Y no es un cooldown pequeñito. Es un cooldown de igual dos minutos de estar parado en frenada de emergencia. ¿Vale? Así que muchísima paciencia. Ahora os explicaré un poquito cómo saber cuándo salimos de ese cooldown. ¿Vale? Vamos a cerrar las puertas. Como siempre, esa luz debería desaparecer. Objetivo cumplido. Tenemos la siguiente parada. 6,7 millas. Pero no vamos a ir a esa parada. Sino que lo que vamos a hacer es forzar un frenado de emergencia. Venga, le vamos a dar caña. Ahí empieza a traccionar nuestro tren. Vamos a darle a 3. Ahí está. Perfecto. Vamos a colocar la cámara por aquí. Que puede estar chulo. Y ahora sí que le damos máxima potencia. Vamos allá. Bueno, ya se va el tren. Y vale. Ahora vamos a seguir en marcha, chicos. ¿Vale? Vamos a darle caña. No voy a apretar ningún AWS ni pedal del conductor ni nada. ¿Vale? Va a empezar a sonar un pitido. Después un pitido en plan pipipipipipi. Y el tren entrará en frenada de emergencia. Este indicador de aquí es la presión de los frenos. El mismo indicador que tenemos aquí lo tenéis aquí abajo. ¿Vale? Se llama BC. Y se va a iluminar esta luz de aquí que pone Break Demand. ¿De acuerdo? Así que el tren entrará en frenada de emergencia. Nosotros ahora son al primer pitido. Nosotros le podemos ayudar o no. ¿Vale? Tardará más o menos en frenar. Yo os aconsejo que frenéis del todo el tren. ¿De acuerdo? Así que en breve sonará esa alerta. No vamos a hacer ni caso. Y el tren va a entrar drásticamente en frenada de emergencia. ¿Vale? 3, 2, 1. Fijaros esta aguja. ¡Pam! El tren ya ha entrado en frenada de emergencia. ¿Vale? Ahora ya la hemos liado chicos. Empieza el cooldown que os decía. Y va a ser una auténtica locura. Vamos a apretar el alerter este para decirle que nos hemos enterado que el tren ha entrado en frenada de emergencia. Y vamos a colocar esto en frenada de emergencia. ¿Vale? Vamos a ayudar al tren a frenar drásticamente. Y nos vamos a quedar parados aquí. Y muy lamentablemente vamos a tener que estar bastante rato porque nos hemos estado atentos. ¿De acuerdo? El tren está en frenada de emergencia. Yo os aconsejo esto de aquí. Ponerlo en desconectado. ¿Vale? Le hacéis un renuncio de esto. Bloqueado y desbloqueado. Lo volvéis a conectar en adelante. Y esto lo dejáis en frenado por ejemplo de 1. ¿De acuerdo? En frenado de emergencia. O sea en frenado 1. Esta aguja debería estar por aquí más o menos. Pero nos está indicando que sigue aplicando el freno de emergencia. Ahora no sirve nada de lo que hagamos. Podemos apretar este botón de aquí de freno de emergencia. ¿Vale? Este de aquí. Podemos apretar este de aquí que pone anular el freno del tren. Podéis hacer mil cosas. Yo he experimentado muchísimo con esta máquina. ¿Vale? Y no hay manera humana de sacarle del freno de emergencia a menos de que esperemos de que esta aguja baje. Así que chicos voy a hacer un pequeño corte. ¿Vale? Y nos vemos cuando la aguja haya bajado para que veáis el tiempo. ¿Vale? Fijaros. Quedaros en el 14.40. ¿De acuerdo? 14.40. Y ahora nos vemos. Vale chicos. Acaba de bajar la aguja. Son las 14.41 y 44 segundos. Un minuto cuarenta y pico segundos para esperar que bajara. ¿Vale? Una vez ya ha bajado la aguja. Esta luz está apagada. ¿Vale? No he tocado nada para que lo veáis. Pues ahora bien. Ya podemos quitar el frenado y arrancar. Tan fácil como eso. ¿Vale? No tiene misterio. El tren vuelve a arrancar. O sea. Es la maravilla ¿no? O no maravilla de este tren. Que es un tren muy fácil de manejar. Es muy sencillo. Muy potente. Muy agradable. A mí me gusta mucho personalmente. Pero mucho cuidadito con el tema de la alerta. Si no estamos atentos. El tren entra en frenado de emergencia. Y nos comemos automáticamente. Un minuto cuarenta y pico segundos. Vamos a redondear. Dos minutos de frenado de emergencia. Estando parados literalmente en la vía. Donde nos haya dejado el frenado de emergencia. Así que nada más chicos. Espero que os haya ayudado este pequeño tutorial. Veis todos los tipos de alerta. Veis todos los tipos de sistemas de seguridad. Veis todos los tregemejes del tren. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre agradecería un montonazo. Que dejéis un buen like. Aquí abajo. Ese dedito arriba. Apretéis ese botonazo a muerte. Compartáis el vídeo. ¿Vale? Cojáis un amigo que le guste los trenes. Y digáis. Mira. He descubierto como salir del freno de emergencia. Solo hay que esperar. Ja. Y ya está. Pues compartid el vídeo chicos. Y nada más. Os dejo. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.